Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video Bueno, es la cuarta parte y hay que escapar de Gorkuta Y bueno, hay que completar la misión y seguiremos con la otra ¡Comencemos! ¡Vamos! ¡Venga Mesa! ¡De prisa! ¡Ahí está Drey! ¡De prisa Mesa! ¡Sí, Resnov! ¡Tomen! ¡Vamos Resnov! ¡Hay que escapar de aquí! ¡Vamos Resnov! ¡No te voy a perder! ¡Vamos Resnov! ¡Vamos Resnov! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ventras contigo, Resnov! ¡Vamos! 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 ¡Restov! ¡Vené! ¡Sí! ¡Restov! ¡Vamos! ¡Vené! ¡Vin! ¡No! ¡Resto! ¡No!